Bueno, que está organizada por el Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Y bueno, es una iniciativa que hemos desarrollado este año para trabajar precisamente con aquellas facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. El propósito de esta instancia es difundir temáticas de interés relacionadas con nuestros programas online que principalmente se van a estar impartiéndose durante este segundo semestre además de abrir espacios de formación gratuitos a diversos públicos. Esto en coherencia con nuestra política de vinculación con el medio y también con el compromiso que tiene la Universidad de Santiago con la apertura del conocimiento que se genera al interior de nuestra universidad. Bueno, hoy les presentamos la clase magistral online que se llama Electromovilidad en Chile, Políticas Públicas y Tecnología. Esta charla va a estar a cargo del académico, del doctor Matías Díaz. Él es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Y bueno, una breve reseña del académico es que, bueno, Matías Díaz es ingeniero civil en electricidad y magíster en ciencias de la ingeniería, en mención en ingeniería eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile. Además es PhD en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de Nottingham de Reino Unido. Y además también es doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile. Actualmente el doctor Díaz trabaja en la universidad como profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Es investigador además del Centro de Investigación en Tecnologías para la Energía Eléctrica y director del Programa Diplomado en Electromovilidad de nuestra universidad. Bueno, a la fecha el doctor Díaz ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas y conferencias internacionales indexadas a las bases de datos WOS y SCOPUS. Además participa como director y subdirector de diversos proyectos de investigación. Bueno, antes de darle el pase al nuestro académico de hoy que va a dar la charla, contarles brevemente que esta clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos, donde vamos a dejar un tiempo hacia el final de la clase, de unos 15 a 20 minutos, para que puedan hacer sus preguntas a través del chat, las que van a ser respondidas por el profesor Díaz. Bueno, entonces dejo con ustedes al doctor Matías Díaz para que inicie su presentación. Hola, buenos días. Gracias por la introducción, Claudia, y gracias a los y a las asistentes por dedicarse un tiempo para acompañarnos este día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Pantalla 2. Y vamos a poner esto en modo de presentación. Perfecto, déjame ver si... Perfecto, a mí la que está escribiendo. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Y se ve, Matías. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación y por organizar esta actividad. Creo que como universidad pública nuestro foco siempre tiene que ver con tratar de traspasar lo que hacemos en la universidad a la comunidad. Preparé esta charla pensando en darle una bajada más bien práctica a lo que se ha hecho en la electromovilidad en Chile. Si bien al final de la charla va a haber un espacio de preguntas, voy a tratar de ir mirando el chat y voy a ir haciendo pausas entre medio de la charla para que puedan poder leer un poquito las preguntas del chat. Es bastante gente, entonces quizás me va a costar un poquito, pero vamos a tratar de contestar todas las dudas. Como no tenía tan claro el know-how de los y las asistentes, traté de preparar esta presentación pensando en preguntas que uno tiende a hacerse cuando empieza a ver qué es lo que hay en electromovilidad. Entonces esta charla va a estar separada en distintas temáticas. En una primera parte voy a dar un contexto preliminar de quiénes somos, qué es lo que hacemos en la universidad, particularmente en el centro en el que yo trabajo. Después voy a hablar de políticas públicas, pero tratando de contestar un par de preguntas que nacen como interrogantes básicas cuando hablamos de electromovilidad. Lo primero es por qué potenciar la electromovilidad y por qué cambiarnos de electromovilidad y dejar los motores a combustión interna. Cuánto cuesta un vehículo eléctrico, qué hemos hecho en Chile para potenciar la electromovilidad. Después me voy a detener un poquito en el costo de los vehículos eléctricos. Y finalmente voy a hablar de tecnología, cómo funciona y cómo se carga, que creo que son las interrogantes que a uno le podrían aparecer en una primera instancia. Entonces, sobre preliminares, me voy a saltar esta parte porque Claudia ya me presentó, pero básicamente yo soy ingeniero civil electricista con formación de posgrado en electricidad y electrónica y hace un par de años, no, un poquito más de un año, no un par de años, me cambié a un auto eléctrico, un Hyundai Ioniq. Entonces he tenido la vivencia desde la academia a hacer investigación en la electromovilidad, pero también la experiencia de un usuario común y silvestre que vive en un departamento en donde no tiene una toma en su estacionamiento para cargar su auto y ahí nacen un sinfín de problemáticas que les voy a tratar de contar un poquito. Una cosa importante también que mucha gente que participa en iniciativas de electromovilidad pasó en algún minuto por iniciativas como la carga solar de Atacama. Yo participé en mis años de estudiante también en esa carrera y creo que fue un nicho súper importante porque mucha gente que está en ministerio o en posiciones de la industria privada que potencia esto pasó por la carrera solar de Atacama. Bueno, como contexto, universidad, nuestra universidad es heredera de la Escuela de Arte y Oficio que parte en 1849, posteriormente en la Universidad Técnica del Estado que tenía sedes a lo largo de todo Chile y en 1981 con la reforma educacional nos convertimos en la Universidad de Santiago. Actualmente somos una universidad grande, compleja, en los rankings nacionales e internacionales aparecemos habitualmente en tercera posición nacional con 72 carreras o más de pregrado, cerca de 50 posgrados y un campus único que está en Estación Central, si lo conocen, es un campus bastante grande de 34 hectáreas. Como unidades académicas, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago es una de las unidades académicas más antiguas y más tradicionales en Chile en la formación de ingenieros e ingenieras eléctricas y al alero de esta unidad académica, hace un par de años creamos el Centro de Investigación EDOS-TEC en el que vemos tecnologías para energía eléctrica. En ese centro somos tres académicos, tenemos cinco ingenieros contratados para actividades de I más D y un grupo bastante grande de alumnos de pre y de posgrado y trabajamos en un área que se conoce como electrónica de potencia. La electrónica de potencia es un área mayor de la ingeniería eléctrica que se preocupa en cómo yo convierto electricidad desde corriente alterna a continua, corriente continua a corriente continua, corriente alterna a corriente alterna y las combinaciones que puedan aparecer ahí. Entonces cuando yo hablo de electromovilidad, lo que veo habitualmente es algo como lo que tengo acá. ¿Y por qué trabajamos en electromovilidad? Porque nosotros hacemos electrónica y un vehículo eléctrico es básicamente muchos equipos de electrónica de potencia sobre cuatro ruedas. Entre algunas de las cosas que hacemos, que hacen nuestros estudiantes, nuestros estudiantes tienen ya cerca un equipo solar como el que se muestra en el lado derecho superior con cerca de ya 10 años de trayectoria en la construcción de vehículos eléctricos solares. Y yo pienso que esto es súper relevante porque eso muestra que en Chile se puede desarrollar tecnología. Este auto que ustedes ven acá llegó desde Santiago Arica en la carrera del año antepasado, 2018. y se puede mover a cerca de 90 kilómetros por hora consumiendo menos energía que la que ustedes ocupan cuando hacen hervir una taza de té en el hervidor de su casa. Usted debe estar consumiendo unos 800, 900 watts en velocidad crucero. Y tenemos un laboratorio en el que estamos, acá hay un auto eléctrico REVA, este es un auto eléctrico de marca India, REVA es una marca India, un cargador rápido que estuvimos reparando y hemos hecho algunas cosas en electromovilidad principalmente desde el punto de vista de la electrónica. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es desarrollo de electrónica para distintas aplicaciones y una de ellas es la electromovilidad. Entonces, lo que pueden ver a ustedes acá es un poco las etapas que pasan en el laboratorio desde que uno conceptualiza una idea. La empaqueta en una especie de gabinete de prueba acá. Y finalmente, estamos trabajando en llevar eso a productos, a cargadores que pudieran venderse en el mercado. ¿Por qué nos dedicamos a esto? porque el carga... Si bien... Estoy viendo algo en el chat, pero creo que no era pregunta todavía. Y voy a poner el chat acá al lado. No, no era consulta. Entonces, es importante porque los cargadores eléctricos podrían resultar tanto o más caros que el vehículo eléctrico. Entonces, estamos tratando de desarrollar tecnología para ocupar un nicho de mercado en el que pudiéramos desarrollar cargadores eléctricos que pudieran tener un costo más bajo y que pudieran tener más funcionalidad de las que tienen hoy en día los cargadores. ¿Qué hacemos además de esto? Bueno, hace un tiempo diseñamos un programa de diplomado en electromovilidad. Este fue el primer programa de electromovilidad con este enfoque a nivel nacional. Ya estamos... Terminamos la primera versión. Fue bastante exitoso, diría yo. Y vemos... Estudiamos estas temáticas. Un poco lo que vamos a ver hoy día que es claramente con mayor extensión, pero es una introducción a lo que hacemos en la electromovilidad... A lo que hay en electromovilidad. Vemos tecnología adentro del auto. Habitualmente se conoce como tecnología on-board y tecnología off-board, afuera del auto. Cómo yo cargo el vehículo eléctrico. Modelos de negocio e innovación y desarrollo aplicado a electromovil. Esas son las líneas de acción y hay cosas bastante novedosas acá como cargadores inteligentes, modelos de negocios asociados al B2G. B2G significa vehículo... Disculpen mi manuscrita. Mi letra. Vehículo to grid. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en el vehículo yo tengo baterías andando y esas baterías le podrían prestar servicios a la red eléctrica. Hay también un tema que está súper en boga que es ¿Puedo yo convertir autos a combustión a vehículos eléctricos? Eso se conoce como retrofit. Y lamentablemente la respuesta... Siempre me hacen esa pregunta pero la respuesta es ahora no se puede cambiar la legislación y no es posible convertir vehículos a combustión a vehículos eléctricos. Pero lo consideramos porque creemos que por ahí va una vía de masificar la electromovil. Y tenemos un pool de relatores que hace un mix entre la academia, trabajan en este diploma colegas de la universidad como Félix Rojas y Héctor Chávez. Pero también gente de la industria y del mundo regulador como el ex ministro Andrés Rebolledo o Gonzalo Pacheco que es el dueño y gerente de Movener que es una de las empresas que hace retrofit en Chile. Hernán Nilo que trabaja en Cicercom que es la empresa que instala los electroterminales. No sé si han tenido la posibilidad de verlos pero ya tenemos varios en Santiago donde se están cargando los buses de... Ya no están en Santiago o de red los buses eléctricos y entre eso generamos un pool bastante dinámico para abordar todas estas temáticas. Claramente lo mío tiene que ver con tecnología que sería la línea que está acá pero hay gente que es especialista en políticas públicas o modelos de negocio y más de... Y como les decía creo que el mix que logramos reunir nos permitió juntar bien lo que se hace en la academia con lo que se hace actualmente en la industria. Entonces ahora vamos a tratar de responder por qué potenciar la electromovilidad, cuánto cuesta un vehículo eléctrico y qué tenemos en Chile. Entonces aquí estoy mirando el chat y veo una pregunta de Michelle. Y es súper buena la pregunta de Michelle porque dice ¿Por qué solo pensar en EV en electromovilidad? Y mi primera diapo de esto define la electromovilidad pero efectivamente cuando uno habla de electromovilidad el tiro se le viene en la mente algo como esto como un auto eléctrico pero electromovilidad no es solo eso. Entonces en esta diapo traté de manifestar alguna de las formas en las que se puede expresar la electromovilidad que no son solo autos. Entonces puede ir desde microelectromovilidad bicicletas eléctricas scooters vehículos eléctricos particulares como el Hyundai Ionic buses eléctricos la electromovilidad tampoco es algo nuevo acuérdense que los trolebuses en Chile tienen no sé cuántos años tendrán pero más de 50 de seguro. El metro de Santiago es una forma de electromovilidad porque usamos motores eléctricos para moverse los aviones son sistemas eléctricos gigantes piensen un avión debe tener un sistema eléctrico de cerca de un megawatt y todo el tema de transporte marino también funciona en base electromovilidad ¿cuál es el punto acá? Que a esos niveles a esos niveles de potencia no tengo sistemas de almacenamiento en baterías que me puedan ofrecer la energía que yo necesito para mover semejante medio de transporte entonces lo que pasa acá es que los aviones o los los barcos o buques tienen un estanque de combustible y con un generador diésel producen electricidad ahora entonces la diferencia entre esto aquí es que aquí yo tengo baterías y las baterías convierten las baterías almacenan la energía por medio de un equipo electrónico que es lo que trabajamos en el E2TEC yo convierto esa energía habitualmente de corriente continua a corriente alterna para usarla en un motor de impulsión y acá abajo yo tengo diésel con eso muevo un generador ese generador produce electricidad y alimento en el caso del avión las turbinas del avión son turbinas que funcionan directamente del diésel el sistema eléctrico del avión mueve todos los sistemas auxiliares pero aún así es un sistema grande un sistema de un mega y en el caso de la mayoría de los buques grandes el motor de propulsión es un motor eléctrico ¿y por qué? porque es un motor que tiene que tener mucho torque y muy baja velocidad y eso se logra mejor con motores eléctricos que con motores a combustión y en estos dos casos yo tengo un motor eléctrico pero no tengo un sistema de almacenamiento o no un sistema de almacenamiento de tracción entonces lo que hay aquí es que yo en el trolebus estoy conectado a la energía eléctrica a través de las catenarias esas como antenitas que tiene arriba el trole y en el metro a través de los riales yo me conecto a la red eléctrica pero es buena la pregunta de Michelle y básicamente no hay que pensar solo en autos eléctricos sino que hay un sinfín de medios de transporte que podrían o que actualmente son completamente eléctricos entonces definiendo la electromovilidad ¿por qué potenciar la electromovilidad? en Chile en particular bueno por las condiciones naturales de Chile tenemos en el norte de Chile los índices de radiación más altos del mundo tenemos reservas súper relevantes de cobre y reservas súper relevantes de litio un vehículo eléctrico usa litio en su batería usa cobre en todo el tema que tiene que ver con el con el cableado y si tuviéramos ya lo tenemos una matriz con bastante inserción de energía solar pero si siguiéramos aprovechando eso toda la energía o una gran parte de la energía que podríamos usar en transporte podría venir del sol si Carlos Rivero me dice que en aviación se usa en realidad yo no soy muy entendido en combustión pero es combustible fósil eso es lo que quería decir ahora me voy a saltar el tema que tiene que ver con el cambio climático la reducción de lo que hace de efecto invernadero porque eso ya viene o pensaría yo que es casi un lugar común todos hablamos de que hay que mitigar los efectos del cambio climático y eso es una realidad pero lo quise mirar desde un punto de vista más industrial si pensáramos en electromovilidad solamente como tecnología bueno las ventas esperadas de los vehículos eléctricos se proyectan a crecer de manera casi exponencial si ustedes miran este gráfico aquí de de la derecha Europa pasó en ventas a China en vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos y estas fueron ventas estas casi 400.000 unidades fueron ventas solo en el primer semestre entonces ya estamos hablando de una realidad tecnológica que en realidad se vaticina con un crecimiento súper importante en los próximos años y por eso hay que ponerle atención entonces ¿por qué potenciarlo? bueno tecnológicamente los vehículos eléctricos pueden sobrepasar las prestaciones que tiene un vehículo a combustión aquí la sigla IC significa Internal Combustion Perdón Engine o significa motor a combustión interna en inglés entonces tecnológicamente el pero de los vehículos eléctricos es que son más caros y tienen menos autonomía que los vehículos a combustión pero si uno empieza a mirar cómo ha evolucionado el tema de los precios de los autos eléctricos o de la electromovilidad en general se da cuenta que el principal limitante era el costo de las baterías habitualmente de iones de litio y eso en los últimos años ha bajado considerablemente económicamente se proyecta que al 2030 la participación de la electromovilidad en distintos segmentos sea súper relevante y este de acá es interesante porque esto habla de que cerca del 58% de las flotas de buses en el mundo al 2030 van a llegar a ser eléctricos y si uno empieza a mirar la realidad en Chile eso se condice tenemos una flota de cerca de 800 buses eléctricos dando vueltas en Santiago hay un tema de presión de muchos países que están generando normativas o generando regulación que por un lado anuncia reducir la cantidad de motores de vehículos con motor a combustión de hecho hay aquí doy este dato pero hay ya 13 países que han bajado específicamente la cuota de mercado que tienen que tener de vehículos eléctricos generalmente toman la delantera en eso países como Dinamarca Noruega Alemania nosotros en Chile tenemos unas metas al 2050 que son súper ambiciosas también entonces por temas políticos esto también se ha empujado y en realidad esto ya es una realidad industrial aquí solo les dejo un dato para el 2022 ya van a haber más de 500 modelos distintos de vehículos eso quiere decir que los fabricantes ya optaron y hay algunos fabricantes grandes que en realidad van a irse solo por línea eléctrica Jorge aquí dice efectivamente en Europa la legislación fuerza al cambio a electromovilidad en Noruega por ejemplo la tasa de inserción de vehículos eléctricos es como de un 50% ahora lo mismo es muy parecido a la situación en Holanda Ariel pregunta ¿qué pasa con las baterías cuando cumplen su ciclo de vida? esa es una buena pregunta y eso se conoce como second life batteries o baterías de segunda vida y hay un montón de cosas que se pueden hacer en Chile todavía no tenemos regulación por eso porque la tasa de inserción de los vehículos eléctricos es muy pequeñita pero se están mirando experiencias internacionales en Canadá por ejemplo hay un mercado bien interesante y lo que uno hace es que vende esa batería y la ocupa para por ejemplo hacer gestión energética en la casa entonces siguiendo la línea de qué hemos hecho en electromovilidad bueno en Chile hay varias cosas que se han hecho yo diría que el gobierno pasado y este gobierno han sido relativamente clever porque no es que hayan puesto incentivos monetarios estoy hablando a la electromovilidad sino que han hecho acuerdos públicos privados que han potenciado que los privados empujen la electromovilidad entonces aquí esta presentación les va a quedar disponible pero acá están los links del programa gobierno la ruta energética la estrategia de electromovilidad y básicamente por ejemplo la ruta energética quiere al 2022 aumentar en 10 veces el número de vehículos eléctricos o por ejemplo la más ambiciosa que es la estrategia nacional de electromovilidad define que el 100% del transporte público urbano debiera ser en base a vehículos eléctricos y el 40% de los vehículos eléctricos de los vehículos particulares deberían ser eléctricos al 2050 si ustedes lo piensan eso es bastante después les voy a mostrar un gráfico en el que eso se queda más claro bueno el compromiso público privado que empuja la electromovilidad y acá hay un montón de actores desde por ejemplo nuestra universidad ahí hay como un audio que se coló está COPEC está en el X hay mineras la agencia la agencia de sostenibilidad energética que coordina y un ente súper relevante en este tipo de cosas y finalmente en este acuerdo público-privado lo que se compromete en las instituciones es con acciones concretas para potenciar la electromovilidad por ejemplo en el X anunció una red de 1200 cargadores distribuidos a lo largo de Chile Oturbus anunció que iba a pilotear un bus interurbano eléctrico y eso pasó con el bus Santiago-Rancagua que es un bus eléctrico que hace si no me equivoco son dos trayectos al día entre Santiago y Rancagua también hay normativa déjenme avanzar aquí está un pliego técnico de la SEC que establece ciertos requerimientos para instalación de infraestructura de carga de vehículos eléctricos esto es importante está el trámite eléctrico 6 que si ustedes quieren poner si ustedes quieren poner un cargador eléctrico tienen que declararlo es como es un trámite eléctrico especial para cargadores eléctricos hay un manual de buenas prácticas en el Ministerio de Energía y aquí les dejo los links para que los puedan revisar también Corfo está buscando potenciar el desarrollo de la electromovilidad en Chile a través de un centro nacional de electromovilidad que reúna al sector público y actores relevantes como desarrolladores universidad que aportan con el IMASD automotoras sistemas de producción agencias como la agencia de sostenibilidad energética y la idea de esto es generar un ecosistema para que la electromovilidad se pueda potenciar en Chile en ese contexto nuestra universidad la Universidad de Santiago es parte de un consorcio el consorcio que está trabajando en este tema y como ustedes pueden ver acá reunimos a parte de las universidades nacionales más importantes estamos nosotros está la Chile está la UTEM está la Universidad Austral está el Centro Mario Molina hay algunas universidades internacionales está la Agencia de Sostenibilidad Energética el Coordinador Metro BID COPEC y en esta diapos en realidad les puede servir como indicador de quienes son los stakeholders en electromovilidad en Chile y finalmente lo que detectamos en ese centro es que hay un montón de líneas en las cuales actuar acá menciono algunos solamente pero hay un tema que tiene que ver con aumentar la oferta de vehículos eléctricos en Chile hoy en día los vehículos eléctricos son súper caros y una manera de hacer que los precios bajen podría ser incorporar una gama de vehículos eléctricos más grandes traer vehículos de marca china por ejemplo que son considerablemente más baratos que los que tenemos hoy en día incorporar la electromovilidad a flota no sé si han visto pero ya hay varias compañías de taxis que tienen vehículos eléctricos que andan dando vueltas por Santiago principalmente un tema súper crucial es que hay que potenciar la disponibilidad de estaciones de carga y un sinfín de cosas que tienen que ver con I más T yo soy un convencido que Chile tiene que moverse de una economía en la que exportamos commodities y desarrollar investigación desarrollo y tecnología y una industria tecnológica en Chile políticas públicas disponibilizar información para que la gente pueda tomar decisiones más decisiones más informadas y por qué no desarrollar alternativas de financiamiento tanto estatales como privadas para que uno se pueda cambiar la electromovilidad entonces aquí hay un par de preguntas en las que me voy a detener dicen Fonchi no está el nombre pero pregunta qué se dice de la legislación para cambiar un vehículo o un auto a benzina eléctrico actualmente en Chile no se puede había un requisito legal en el que uno lo podía hacer con autos con autos anteriores a 1991 eso es lo que hacía Movener y refaccionaban escarabajos o vehículos más como clásicos para que se hagan una idea el costo de hacer eso era como depende siempre en este tipo de cosas todo depende de cuánto es la autonomía que porte el tamaño de batería pero entre unos 4 y 5 millones de pesos eso es lo que salía un retrofit eso no es que se hubiera permitido es que había como un vacío legal y esto no fue hace tanto que debe haber sido a finales del año pasado el ministerio de transporte finalmente definió que eso ya no se puede hacer ya no podemos hacer retrofit de vehículos a benzina cuál es el argumento detrás es que yo no puedo certificar la seguridad de ese vehículo cuando yo saco le saco todos los componentes mecánicos a un vehículo y le pongo un motor eléctrico y un barco de batería entre otras cosas le puedo estar modificando el centro de masa como yo aseguro que si el auto choca las baterías no van a explotar y hay un sinfín de ahí hay un tema que tenemos que avanzar ahora eso está resuelto hace rato en otros países sería cosa de mirar lo que hacen en Francia en Estados Unidos y adaptarlo a Chile yo creo que después preguntan cómo vamos a hacer esto masivo yo creo que una de las formas de hacerlo masivo es que el retrofit de autos a combustión sea permitido esté regulado haya normativa yo lo puedo certificar y ahora no es que yo no lo pueda hacer o sea si ustedes llaman a Movernet y quieren hacer un retrofit lo van a poder hacer el problema es que no van a poder sacar la revisión técnica ese es el problema Ariel Beas pregunta si el permiso de circulación de un vehículo eléctrico es más caro si es súper caro el permiso de circulación en realidad el permiso de circulación es proporcional al costo del vehículo y como los vehículos eléctricos son caros el permiso de circulación es caro y por eso les decía que el estado chileno ha sido clever porque en realidad no ha hecho ninguna no hay ningún subsidio no hay ningún como usuario particular hoy en día no hay ningún incentivo para cambiarse un vehículo eléctrico Ernesto después pregunta ¿cuánto es la energía? eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la charla bueno acá hay como un par de métricas esto está actualizado a finales del año pasado entonces por ejemplo el tema de los buses es casi el doble hoy en día hay bastante más buses que han entrado en operación y si ustedes pueden ver en realidad este número 677 habla de que en realidad el estado no ha hecho ningún programa que propicie que los particulares nos cambiemos a vehículos eléctricos el tema de los buses urbanos da por sí solo porque el bus está todo el día en la calle y un kilowatt es mucho más barato que un litro de combustible fósil pero en temas vehiculares el tema de cuánto yo me muevo es crucial para determinar si me conviene o no me conviene pero tenemos un parque vehicular de cerca de 2.000 vehículos y hay cerca de 105 esto estaba a septiembre habían 86 electrolíneras hoy en día deben ser como unas 120 entonces si ustedes quieren saber y están informados de qué se ha hecho en Chile acá les dejo dos plataformas que son interesantes electromoz es el primer portal en latinoamérica que se dedica solamente a electromovilidad y todos los días tiene noticias notas algunas columnas de opinión pero siempre es enfocado en electromovilidad entonces si ustedes quieren estar al día y empezar a aprender de este tipo de cosas es cosa que se subcriban al portal y les va a llegar todos los días un newsletter con noticias a su correo electrónico y otra plataforma super interesante es la que dispuso el ministerio de energía acá está el link energía.gov slash electromovilidad y en esta plataforma hay un sinfín de información hay bastante por ejemplo esta lámina de acá está disponibilizada en esa plataforma y hay varias herramientas les voy a mostrar una de ellas un poquito más adelante entonces ¿cuánto cuesta un vehículo eléctrico? que esa es la pregunta del millón aquí les muestro solamente que el total acumulado de ventas según la NAC es poquito son 690 vehículos en ¿cuánto? 5 años quizás alguien de ustedes me puede corregir pero en Chile deben venderse unos 300.000 autos al año yo creo que por ahí anda el orden de magnitud del mercado entonces que vendamos el 2019 que se vendieron más 300 igual es un número que no alcanza ni al 0.1% de hecho es como el 0.01% de participación en el mercado o sea es muy muy poco y en esta lámina un par de testistas que trabajan conmigo lo que hicieron fue mapear que autos eléctricos había en Chile el año pasado y aquí ustedes los pueden ver y en esta lámina lo que voy a hacer es detenerme un poco en el precio pero no hay nada que esté por debajo de los 20 millones de pesos salvo los vehículos utilitarios como la la Peugeot Partner que cuesta cerca de 20 millones de pesos pero un vehículo como más tipo sedán como por ejemplo el Renault Fluence ya no se vende en Chile entonces ese vehículo era un vehículo que tenía un precio más razonable 13 millones 6 quizá un poquito más caro que el sedán promedio pero no 2 o 2,5 veces más caro que el sedán promedio ahora efectivamente el precio de entrada de un vehículo eléctrico es caro entonces lo que voy a preparar o lo que vamos a ver ahora es en realidad por qué conviene o no conviene hace un un mes salió una nota en LUN en la que me llegaron un montón de correos porque en realidad como que el titular o la bajada del titular sale diciendo que yo estaba como difundiendo la electromovilidad diciendo que era un súper buen negocio porque había que recorrer solamente 75 mil kilómetros por año y efectivamente en realidad mi cambio personal en la electromovilidad tiene que ver con que trabajo en el tema y quería aprender más de los vehículos eléctricos no es un un flujo de caja el flujo de caja no da y si ustedes me preguntan hoy en día conviene cambiarse un vehículo eléctrico si uno es un cliente particular mi respuesta probablemente sería no no conviene porque es más caro y no hay dónde cargar en mi caso particular yo ando poco en el año entonces si uno hace un análisis el proyecto con electromovilidad aquí quizás no se nos alcanza a leer el monto pero esto es esto es 21 millones y esto es 35 millones estos datos de dónde los saqué los saqué del evaluador de electromovilidad del ministerio de energía un evaluador que todos ustedes pueden usar acá está el link aquí abajito y básicamente lo que hace uno es que dice voy a comparar un vehículo convencional de 13 millones de pesos con un vehículo eléctrico el comparador es súper fácil de usar y da un indicador de da un indicador de si me conviene o no en algunos casos si conviene en el caso de un cliente o de una persona particular que anda poco si uno mira solamente esta dimensión no conviene entonces cuál es como el punto de quiebre en donde empieza a convenir o no es 75 mil kilómetros y en realidad lo que me estaban preguntando a mí era en realidad yo quería hablar de cómo funciona el vehículo eléctrico y me preguntaban cuándo conviene y en realidad conviene cuando ando harto ¿por qué? porque el kilowatt hora es mucho más barato que un litro de benzina por eso conviene cuando yo me muevo mucho entonces independiente de que no convenga ahora lo que hay que tener en mente es que todas las tecnologías nuevas son más caras en un principio la tecnología de los vehículos eléctricos es incluso más antigua que la de los vehículos a combustión pero estuvo polarizada por muchos años porque la industria no optó por ella y eso hace que los costos sean más caros ahora cuando yo comparo por ejemplo un trayecto anual que es grande pero no que podría darse del caso no sé por alguien que viva en qué sé yo en Talagante y viaja a Santiago todos los días la comparación es un poquito más es más parecida el evaluador lo que hace es que parametriza cuánto yo ando cuánto yo gasto en cargar el vehículo ya sea con electricidad o con benzina parametriza las mantenciones y parametriza los repuestos y lo que hace es que ve un flujo a 9 o 10 años y te dice ya en 10 años si tú tienes un vehículo eléctrico gastarías 36 millones para 40 mil kilómetros al año y si tienes un vehículo de combustión gastarías 35 millones ya andamos parecidos pero un tema súper importante es en esto es que nosotros tenemos que de repente salir un poco de o mirar esto con un poquito más de lejanía porque el problema de que todo se rentabilice con un flujo de caja en Chile es que nadie piensa en las consecuencias de futuro entonces ¿cómo incluyo en esta ecuación externalidades positivas como por ejemplo la eficiencia energética la reducción de gases de efecto invernadero los vehículos eléctricos no meten ruido no suenan o suenan muy muy inferiormente a un vehículo a combustión ¿cómo yo incluyo en esta ecuación que no debiera ser siempre solo monetaria el desarrollo tecnológico o el menor mantenimiento un vehículo eléctrico tiene casi cero mantenimiento entonces por ejemplo en este gráfico lo que muestro es cómo se reducen las emisiones de dióxido de carbono entre un vehículo a combustión y un vehículo eléctrico entonces aquí estamos hablando de 62 toneladas de CO2 que yo emito a la atmósfera en el plazo de estudio de mi análisis financiero versus 17 ahora si bien los vehículos eléctricos no emiten gases de efecto invernadero estos gases tienen que ver o estas 12 toneladas tienen que ver con cómo participa el mix de nuestra matriz energética en la energía que yo estoy cargando el vehículo dicho fácil nosotros en Chile también generamos con carbón y yo cuando uso carbón para cargar mi auto eléctrico igual tengo una participación en la emisión de gases de efecto invernadero ahora de todas maneras hay una diferencia abismante y eso debiera cuantificarse en la ecuación que yo uso para determinar si quiero andar con un auto eléctrico o quiero andar con un auto a combustión por otro lado los vehículos eléctricos son muchas veces más eficientes que los vehículos a combustión cuando uno quiere comparar tiene que comparar peras con peras si yo comparo kilowatt hora con litros de benzina estaría comparando peras con manzana entonces lo que uno hace habitualmente es que lleva los litros de benzina a un equivalente eléctrico y los compara para tener un indicador de cuánta energía usan los dos autos para moverse una misma distancia y el tema esto es el vehículo a combustión el vehículo perdón el vehículo eléctrico y este es el vehículo a combustión entonces se pueden dar cuenta de que el vehículo a combustión consume a ver 40 sobre 350 9 veces más que un vehículo eléctrico para moverse lo mismo y eso es porque el motor a combustión es súper ineficiente de la energía que ustedes tienen en su estanque de batería a la energía que ustedes con la energía que ustedes llegan a mover la rueda es cerca de un 15% esa energía útil todo el resto se disipa en transferencias cuando se hace la combustión cuando se transmite la energía pero el motor a combustión es súper ineficiente entonces si yo pudiera incluir por ejemplo esas externalidades positivas en mi evaluación económica que es lo que hacen otros países otros países lo que hacen es que eso lo valorizan y le dicen a usted bueno si usted se va a comprar un auto eléctrico yo le doy un subsidio en Francia hace subsidios del 28% del valor del vehículo eléctrico hay otros países que no cobran el IVA y hay un sinfín de alternativas entonces si uno vuelve a hacer la comparación económica pensando en incluir esas evaluaciones o esas externalidades positivas efectivamente el costo del vehículo eléctrico es menor en este caso el vehículo eléctrico me sigue o sea el vehículo a combustión me sigue costando en el plazo de 10 años 35 millones pero el vehículo eléctrico ya es significativamente más barato 5 millones más barato ahora imagínense ustedes eso a una flota y en una flota de taxis por ejemplo yo si ando 70 o 80 mil kilómetros al año esto está hecho sobre 40 mil kilómetros al año y ¿por qué es más barato en electricidad? porque el kilowatt hora vale como 110 pesos y el litro de benzina debe yo hace tiempo que no bueno más de un año que no cargo benzina pero debe valer no sé 800 entonces si ustedes piensan un vehículo eléctrico da depende como uno lo maneje pero debe dar como 6 kilómetros por kilowatt hora y un vehículo a combustión que se yo da 12 kilómetros por litro y después ustedes ven eso y lo multiplican por la cantidad de kilómetros que anden al año y ahí se van a dar cuenta de la diferencia en el costo variable del vehículo si el problema está en el costo inicial el costo de inversión y aquí siguen habiendo externalidades positivas que es que ¿qué pasa si la materia energética no depende de combustibles fósiles? entonces esta barrita de carbón va a bajar en realidad nunca va a ser cero pero va a ser más chica ¿y qué pasa si yo le vendo la energía de mi auto eléctrico a la red cuando la red le haga falta? imagínense que en 2050 vamos a tener como 5 millones de autos eléctricos andando en las calles y esto es un tema súper eléctrico pero en realidad los sistemas eléctricos siempre buscan balancear la generación con la demanda y eso es fácil cuando yo tengo carbón o una reserva de agua gigante en una represa porque si tengo más demanda abro el paso del agua genero más electricidad pero si tengo viento y sol yo no puedo prever que voy a tener más sol cuando aumente la demanda entonces lo que yo puedo hacer es desde mis vehículos venderle la energía que tengo almacenada a la red y eso se hace en otros países y finalmente ¿qué pasa si cargo mi auto eléctrico solo con energía solar? ya no estaría pagando esos 110 pesos por kilowatt hora entonces todo eso abre un campo importante de desarrollo que es entre algunas de las cosas que trabajamos en el centro y en el departamento de ingeniería eléctrica de los datos y aquí me voy a detener un poco porque veo que hay hartas preguntas en el chat Flavio pregunta ¿por qué hay pocas marcas que comercializan vehículos eléctricos en Chile? y en realidad porque no hay incentivo y como ustedes vieron una marca no sé pero una marca grande como Chevrolet debe vender qué sé yo unos 40.000 autos al año entonces si trae un vehículo eléctrico que cuesta 22 o 25 millones de pesos para vender 10 al año probablemente no le hace sentido como modelo de negocio yo creo que ese es el principal tema de por qué hay pocos vehículos eléctricos pocos en Chile después preguntan si se ha creado una red de carga que no existe en los domicilios esa pregunta es súper buena y en realidad hay una red de carga lo voy a mostrar un poquito más adelante pero si tenemos muchos autos eléctricos implica básicamente en consumo como duplicar la región metropolitana y eso impone un tema de generación transmisión y distribución súper importante hay que actualizar el sistema eléctrico para poder hacerse cargo de esa nueva demanda Ernesto pregunta por la energía eso lo voy a responder un poquito más adelante Pablo Valenzuela pregunta ¿en cuánto afecta el frenado regenerativo? vi un video que decía en casos que se recorrían cortas distancias como en ciudades pobladas el auto eléctrico puede ser una buena opción efectivamente una cosa que no hacen los autos a combustión es que cuando yo freno genero energía en un motor a combustión yo no podría generar benzina frenando en el auto eléctrico cuando yo freno la energía cinética que está contenida en el movimiento de ese vehículo más la energía potencial del vehículo como se está moviendo se pueden transformar en energía y en recargar la batería ¿cuánto hace eso? depende de las condiciones del terreno entonces si por ejemplo si uno sube a farellones yo he llegado a farellones como con el 40% de carga de mi batería y he bajado a farellones con el 55% 56% pero en realidad es porque la pendiente de subida es súper importante entonces yo gasto energía en subirla y teóricamente yo podría recuperar la misma energía en bajarla pero hay pérdidas asociadas entonces en en terrenos que tienen elevaciones en realidad si es plano si es así no tiene ningún sentido el frenado regenerativo pero si la elevación del terreno es algo así yo cuando suba voy a gastar un delta E y cuando baje voy a recuperar un delta E por la eficiencia de todas las etapas de conversión nunca va a ser igual pero es aproximar yo diría que anda como por un 50% entonces ¿qué pasa? que bueno yo aquí subo gasto energía y después bajo y recupero una parte de esa energía y eso hace que en teoría se pueda extender la autonomía del vehículo eléctrico aquí Marcelo pregunta ¿en qué deben preocuparse a la hora de escoger un vehículo eléctrico? yo creo que lo importante en el vehículo eléctrico lo vamos a ver un poquito más adelante es la autonomía eso es lo más importante entonces ¿cómo funciona un vehículo eléctrico? afortunadamente para la gente que trabaja en mi área un vehículo eléctrico es un montón de equipos electrónicos que pasan de alterna a contínuo ¿por qué se hace eso? porque el vehículo eléctrico tiene un sistema o tiene un banco de batería y este banco de batería es DC pero el motor de impulsión que habitualmente está por ahí el motor de inducción es AC entonces yo para pasar de alterna a continua necesito un equipo que habitualmente ustedes lo pueden se usan esquemas como este que pasa de DC a AC entonces aquí está la batería y acá está el motor y el equipo que hace eso cuando pasa de DC a AC se conoce en la industria como inversor por eso los paneles solares siempre bien o si uno los quiere conectar a la red o generar de forma aislada en la industria uno lo que hace es comprar un inversor solar y ese inversor solar toma lo que genera el panel que el panel genera en DC y lo transforma a 220 para que lo podamos usar en nuestra casa por decirlo de alguna forma sencilla entonces el sistema del vehículo eléctrico está lleno de esto porque por ejemplo acá yo tengo un cargador un cargador interno y ese cargador interno pasa de alterna continua ¿por qué? porque nosotros en nuestra casa tenemos 220 y esos 220 son alternos entonces cuando yo enchufo el vehículo a la red el vehículo dentro trae un equipo que rectifica que pasa de alterna a continua entonces habitualmente cuando yo paso de continua a alterna hablamos de inversor cuando paso de alterna a continua hablamos de rectificador y hay un montón de otros inversores o rectificadores en el equipo porque por ejemplo el banco de baterías que me da la proporción al vehículo es un banco de baterías de alta tensión 300 400 volt pero los vehículos eléctricos también tienen la batería auxiliar de 12 volt entonces como yo cargo esa batería en los vehículos a combustión uno usa un alternador que va cargando la batería de 12 volt en el vehículo eléctrico se usa un convertidor que pasa de continua a continua entonces pasa de 300 volt continuo a 12 volt continuo y carga la batería auxiliar aquí está el inversor que alimenta el motor y bueno hay más más electrónica dentro de los vehículos en sencillo el vehículo eléctrico funciona así ustedes tienen acá un banco de baterías que es DC y un motor eléctrico que es AC entonces entonces a través de un convertidor de potencia o un inversor yo genero alterna para accionar mi motor eléctrico ahí alguien me preguntaba en el chat qué tipo de motores eléctricos se usan bueno se usan motores habitualmente motores eléctricos de alterna de inducción o de imanes permanentes esas son las dos tecnologías que predominan en la inducción ahora hay varios tipos de vehículos eléctricos están los vehículos eléctricos híbridos como por ejemplo el Toyota Prius están los vehículos eléctricos híbridos enchufables y como el nombre lo dice enchufable significa que yo lo puedo cargar un ejemplo de ellos es el déjenme pensar el Mitsubishi Outlander enchufable están los vehículos eléctricos a baterías que son los vehículos eléctricos tradicionales como el Hyundai Ioniq voy a poner aquí un ejemplo entonces aquí está el Outlander creo que se llama así me perdonan si me equivoco con el nombre aquí está el Prius acá está el Ioniq en vehículos hay vehículos eléctricos que tienen pilas de combustible o celdas de combustible y se cargan con hidrógeno en Chile no hay ninguno Honda y Hyundai tienen un par de modelos de ese tipo y hay vehículos eléctricos que pueden tener paneles solares y recargarse marginalmente con los paneles que pueden estar en su touch Paulina pregunta si hay alguna tecnología que compita con baterías de ion litio en realidad el litio es uno de los componentes que se usa en las baterías y la tendencia está yendo a que el cobalto salga de las baterías de litio porque el cobalto es un elemento raro escaso y estratégico entonces si bien hay tecnologías hay un montón de tecnologías pero no es que dejen de tener iones de litio sino lo que tienen es que tienen cobalto no tienen cobalto y por ahí va como el desarrollo tecnológico entonces preguntaban en qué hay que fijarse yo diría que hay que fijarse en estas tres cosas en la autonomía en la potencia del motor eléctrico y en la capacidad de almacenamiento de la batería entonces por ejemplo el Nissan Leaf tiene una capacidad de almacenamiento en su batería de 40 kWh tiene un motor eléctrico esto tendría que revisarlo pero creo que es como de 100 HP y tiene un rango de autonomía nominal de si no me equivoco cerca de 350 km entonces cuando ustedes quieran ver o comparar vehículos eléctricos eso es lo que tienen que mirar ahora una cosa súper importante es que la autonomía de los vehículos eléctricos es variable entonces por ejemplo aquí yo estaba en mi auto full cargado full cargado el Yoni no da más de 220 km en este caso 223 pero si yo prendo el aire acondicionado al full con la calefacción a full mi autonomía baja a 170 km entonces en mi caso por ejemplo yo manejo habitualmente el auto sin aire acondicionado y lo manejo como super iba a decir como abuelita pero para no sonar discriminador lo manejo lento y trato de no acelerar mucho entonces yo tengo un rendimiento aproximado de 7 km por kWh 7,8 en realidad y eso es alto ahora si le prendo el aire acondicionado y le pongo modo turbo mi rendimiento baja a 5,5 ahora ¿cuál es el tema de eso? es que me quedo sin batería y en esta que es la misma lámina que mostré anterior están esos parámetros la potencia del motor si ustedes se fijan son todas las baterías de iones de litio la capacidad de la batería y la autonomía declarada una cosa importante que ustedes podrían sacar como conclusión de esta charla es que la autonomía que se declara en el vehículo habitualmente la autonomía se mide en tres estándares distintos y hay uno de ellos que es el menos representativo que es el que da la mayor autonomía y es el que usa en las marcas pero por ejemplo el Hyundai Unit no da en bajada quizás dará 280 km de autonomía pero no da más de 220 km con el aire apagado entonces yo lo que les diría es que siempre tengan como una precaución y multipliquen esa autonomía por 08 y hay otros vehículos que hay por ejemplo hay un taxi que no tengo acá que es el E5 de BID que declara una autonomía como de 400 km porque tiene una batería bien grande pero el auto es ineficiente entonces ese auto debe dar un rendimiento de como 3 km por kW y por ende no da más de 250 km aunque declara 400 entonces eso es como funciona un auto y en que fijarse potencia de motor capacidad de batería y autonomía bueno y en el precio obviamente pero como ven acá son todos caros ¿cómo lo cargo? los vehículos eléctricos se pueden cargar a través de una toma alterna o a través de un cargador que es continuo y estos son no sé si los han visto pero después les voy a mostrar una foto en algunas servicios centros en Chile ya hay de este tipo de cargadores y en algunos centros comerciales hay de este tipo de cargadores la otra opción es este mismo bueno los autos vienen con un cable que es auxiliar y que trae perdón por el dibujo pero el típico la típica toma para conectarse a cualquier enchufe de 220 hay un tema súper importante en lo autoeléctrico que pasa un poco lo mismo que en los celulares que es que hay un montón de conectores y no nos hemos puesto de acuerdo en cuál usar entonces pasa como que pasa parecido a iPhone y Android en los celulares en que yo no puedo cargar un Android con un cargador iPhone y viceversa entonces los vehículos eléctricos tienen distintos estándares distintos conectores y los cargadores eléctricos tienen otros conectores y la compatibilidad no es uno es uno entonces en esta tablita de acá pueden ver por ejemplo el Hyundai Ionic tiene este conector de acá y este conector de acá ¿qué pasa? que si yo me voy a una estación de carga que tenga este conector no puedo cargar y eso pasa con casi todos los vehículos eléctricos Marcelo pregunta ¿cuánto voy a cargar? ya voy a llegar a esa parte entonces ¿dónde cargo? hay una aplicación que es súper útil del Ministerio de Energía la aplicación se llama Eco Carga y lo que uno hace es que ve un mapa y les muestra dónde están las estaciones entonces por ejemplo esto es en mi caso mi aplicación y hay estación de carga acá acá y acá como están en verde significa que son incompatibles con mi auto porque tienen otros conectores entonces yo no puedo ir a esas estaciones a cargar y esta estación de acá es la de NLX en el edificio de San Isidro pero después del estallido social no están dejando cargar antes uno podía ir a cargar gratis a esa estación yo iba bastante pero ahora ya no se puede entonces por lo menos yo en el centro no puedo cargar en ninguna parte porque ninguno de esos cargadores le hace mi auto entonces las opciones de carga son residencial electrolinera y comercial residencial como ustedes pueden ver acá es un enchufe común y silvestre esta no es una instalación provisoria en realidad esto no debiera hacerse así aquí lo que estaba haciendo es tratar de probar si podía cargar mi auto o no pero efectivamente el auto viene con este conector de emergencia y ese conector se conecta a cualquier toma en este caso no tenía ninguna toma cerca así que le puse un alargador para ver si podía cargar otra opción es cargar en los centros comerciales que tienen cargadores este de acá si no me equivoco es el estacionamiento del parque araucano y este es el costanero y uno va se estaciona y carga ahí su auto habitualmente eso es gratis y la otra opción es en estaciones de carga COPEC tiene una red súper interesante VOLTEX con varios cargadores desplazados desplegados a lo largo de creo que va desde Marbella que está como cerca de Zapallar me parece hasta Concepción hay una red como cada 100 kilómetros o 200 kilómetros hay una estación de carga ahora todo esto tiene asociado hartos problemas el primer problema diría yo es que se genera un fenómeno psicológico que se conoce como ansiedad de rango en español pero es que finalmente uno anda todo el rato estresado porque se va a quedar sin batería por ejemplo aquí me quedan 7 kilómetros de autonomía y el auto empieza a chillar muestra una luz y si uno no tiene una estación cerca se queda botado otro problema que me ha pasado es que de repente uno llega y si bien está la estación de carga no comunica porque no hay como un servicio de mantenimiento muy continuo de los cargadores entonces he llegado a cargar y los cargadores están malos y no tengo autonomía entonces me quedo parado me quedo botado en la estación de carga otro problema es que muchas veces los estacionamientos de los mall tienen estos tótems para cargar pero el estacionamiento está ocupado por autocombustión porque la gente no respeta la delimitación de los autos eléctricos y aunque ustedes no lo crean a pesar de que hay pocos autos eléctricos como hay menos estaciones de carga aún se generan colas de autos eléctricos entonces por ejemplo aquí yo iba llegando a cargar y habían cuatro no le saqué la foto al Ioni que estaba cargando en la estación de carga pero estaba uno cargando y estos tres esperando si bien la carga rápida es rápida cuando tengo que esperar que cuatro autos carguen rápidamente estamos hablando como de cuatro horas entonces llegar a una estación de carga y ver cuatro autos ahí y esperar cuatro horas es estar todo el día en la estación de carga entonces eso habla de que tenemos una infraestructura super incipiente chica todavía para cargar los autos porque si bien hay estaciones de carga una estación carga un auto y aquí preguntaban cuánto se demora y cuánto cuesta y en esa tabla lo sintetizo si ustedes cargan en su casa y quieren cargar desde cero a full se van a demorar como 25 horas y el costo aproximado de eso sería cerca de 3.000 pesos y una autonomía de 200 kilómetros en los centros comerciales los cargadores son semirápidos y se demoran depende siempre del empalme y de un sinfín de cosas pero entre cuatro y seis horas y habitualmente es gratis y en la carga rápida en el mejor de los casos es 30 minutos COPEC está cobrando 250 pesos por kilowatt cargado entonces si yo cargo mi vehículo en COPEC lo cargo casi completo estaríamos hablando de cerca de 6.000 pesos y hay una cosa súper importante y es que en carga rápida yo no puedo cargar mi auto al 100% entonces habitualmente en carga rápida yo cargo hasta el 85% solamente entonces como conclusiones bueno los recursos naturales de nuestro país nos permitirían desarrollar una industria en torno a electromovilidad es importante que si vamos a potenciar la electromovilidad eso vaya a la mano de que la matriz energética tenga más inserción de energías renovables no convencionales hoy en día los autos eléctricos son más caros y tienen menos autonomía que una autocombustión pero si pensamos en valorizar las externalidades positivas y una adecuada política de incentivos los vehículos eléctricos tecnológicamente son superiores y económicamente se podrían volver más atractivos Chile tiene varios desarrollos ya en el tema no es que no haya nada se ha desarrollado una red de carga que si bien es pequeña todavía si lo comparamos con los países de la región somos el país que está más avanzado y el costo y el tiempo de carga de un vehículo eléctrico es considerablemente más barato que un combustión equivalente pero hay que tener presente que el tiempo puede ser de más de un día que estén cargando su auto creo que eso sería todo muchas gracias por su atención Muchas gracias Matías por tu presentación muy interesante y muy de acuerdo también a los tiempos que nos encontramos y lo que viene lo que se proyecta en cuanto a electromovilidad quedaron parece que dos preguntas ahí como has ido respondiendo ya varias en el camino no sé si quieres responder estas últimas como para ir cerrando porque ya estamos en la hora de cierre Perfecto a ver aquí Camilo González dice respecto al motor se usan PWM con look up tables en realidad los PWM creo que hay un error teórico pero el PWM no tiene look up tables el PWM lo que hace es que compara una señal portadora con una señal de referencia y se obtienen los pulsos de disparo que llegan a los semiconductores quizás es súper técnica esa respuesta Camilo pero se usa PWM habitualmente en los rectificadores inversores del auto y habitualmente el PWM o a veces se usan técnicas de modulación que lo que hacen es que disminuyen las conmutaciones y disminuyen las pérdidas en el motor de inducción si se usa control orientado en el campo pero generalmente es más motor síncrono que motor de inducción porque los motores síncronos a potencia equivalente son más livianos con eso contesté después dicen consulta referente a cargadores ¿tú crees que faltan cargadores? si efectivamente faltan y lo que falta en realidad es innovar un poquito un cargador un auto ya tenemos súper pocos autos y no da entonces lo que falta es que tengamos mayor flexibilidad en las estaciones de carga que sea una estación de carga por no sé que tenga la opción la estación de carga de cargar un auto muy muy rápido o varios autos un poquito más lento Pablo Valenzuela pregunta que ha pensado en tomar el diplomado ¿cómo fue el curso anterior? ¿en qué están los alumnos ahora? ¿existe trabajo en esa área? la primera versión del diplomado fue súper buena en cuanto al grupo que formamos tuvo mucha gente del Ministerio de Energía de la SEC de empresas y de universidades todos están trabajando yo diría que el 80% trabaja en temáticas hay algunos que trabajan en empresas que venden cargadores hay otros que trabajan en empresas que están haciendo emprendimiento en la movilidad está una parte importante del área de transporte eficiente el Ministerio de Energía que también participó en el diplomado entonces si hay trabajo creo que sí quizás más por la línea de la infraestructura de carga que por la línea de como el vehículo eléctrico por sí porque ahí habría que trabajar en una automotora pero efectivamente creo que es un mercado que va a ir creciendo cada día más ¿está centralizado todo en Santiago? efectivamente sí está centralizado todo en Santiago hay pilotos más pequeños en regiones la red Voltex como les dije parte como desde Zapallar hasta hasta Concepción pero en temas de flota pública por ejemplo está todo en Santiago y creo que ¿existe algún tipo de ahorro de batería que bloquee los instrumentos no esenciales? sí cuando el vehículo le queda menos de 15 kilómetros de autonomía depende del vehículo pero entra en un modo de aparece una tortuga en el tabelero y en el modo tortuga se apaga la radio se apaga la calefacción se apagan una gran cantidad de dispositivos no esenciales cosa de que uno alcanza a llegar a una estación de carga cercana y la última pregunta que creo que voy a contestar es si la carga rápida afecta la vida útil de la batería eso lo pregunta Claudio Vidal y sí afecta la vida útil de la batería yo trato de cargar lento aunque sea lento pero es porque hay varios estudios que indican que la vida útil de la batería se puede ver afectada significativamente si yo cargo siempre rápido más aún si yo cargo rápido más allá del 85% del estado de carga de la batería entonces la respuesta efectiva es sí si afecta cómo afecta va a depender del perfil de manejo y del perfil de carga muchas gracias Matías por responder la mayoría de las preguntas yo diría que casi ninguna se quedó fuera y agradecemos a los participantes de esta clase magistral abierta online y bueno y si quieren estar al tanto de las próximas iniciativas que tenemos dentro de nuestro programa de formación abierta por favor síganos en nuestras redes sociales de educacióncontinua.cat.cl para que puedan estar al tanto de las próximas clases y bueno y antes de que terminemos queremos invitarlos a contestar una pequeña encuesta de tres preguntas que va a aparecer en su pantalla respecto de esta iniciativa así que va a aparecer luego para que por favor antes de que se retiran puedan contestar así que bueno agradecemos nuevamente a Matías Díaz y a todo el equipo detrás también del diplomado y de digamos del departamento de ingeniería eléctrica que ha estado desarrollando bastantes proyectos de investigación al respecto así que muchas gracias Matías nuevamente por otorgarnos esta clase No, gracias a ustedes por organizar la actividad y claro lo que yo muestro acá en realidad no es trabajo solo mío porque hay un equipo de alumnos súper brillantes que está detrás y gente que apoya la organización y la gestión de estos papeles podamos salir a puerto así que agradecer a parte del equipo también Muchas gracias Las diapositivas bueno no sé ahí Matías ahí está preguntando alguien si si podemos pueden descargar las diapositivas no sé si tú podrías compartir la presentación y nosotros Sí, no hay problema Ok ya entonces ahí queda resuelta esa duda Muchas gracias Muchas gracias muy gentil muchas gracias por todo esto excelente Gracias 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 Gracias